no olvidarse igual antes de poner la junta de poner la culata no pueden olvidarse poner la guía al blog que lleva una acá y la otra está ahí atrás y yo lo que hago a la junta esta le pongo spray de cobre si bien sabemos no es recomendable ponerle nada y sobre todo que esta superficie está rectificado aquí está plano y la culata también pero de todas maneras siempre me gusta ponerle esa de pegamento porque después empiezan las fugas de aceite por acá entonces no a mí me gusta dejarlo bien firme con ese pegamento y aquí obviamente antes de tapar hay que echarle un poco de aceite a los cilindros para que no queden secos bien hay que hacerlo por los dos lados bien ahí quedó completamente cubierta con ese spray de cobre que aquí dice adhesivo para juntas cobrizado dice así que bueno si lo venden para esto me imagino que lo pusieron a prueba antes pero bueno ahora el plano del blog tiene que estar totalmente limpio porque si queda con aceite podemos correr el riesgo de que el sella el pegamento no se lleve pues bien ahí le voy a poner ropa pegamento porque se salió un poco bien ahí quedó puesta esta cosa ahora hay que poner la culata también el plano de la culata tiene que estar limpio para que pegue el pegamento bien ha quedado sobrepuesta la culata ahora hay que voy a colocar en las golillas que lleva acá sin nada sin ponerle aceite ni grasa nada las golillas bien ahí están puestas todas las golillas y antes de poner los pernos quería comentarles algo también que en los motores f8 q hay dos tipos de pernos este perno que es hembra torque y este es macho por lo menos el que yo conozco que lleva la gangue es este con esta cabeza y no este me parece que este lo trae el renault 19 no tengo idea y es más corto tomando como referencia la parte de abajo miren este no sirve porque con este tenemos harto riesgo de que se quiebre el blog donde yo les he dicho que se quiebran y aparte no queda bien torcado porque es más corto no queda agarrando harto hilo como éste que éste llega prácticamente más al fondo del blog entonces este perno es el que lleva la f8 q de cangu por lo menos el de otro f8 q de otro modelo no tengo idea porque yo conozco éste no bien y para poner los pernos hay que ponerle aceite acá en la rosca y por lo menos yo le pongo un poco de grasa acá para que el perno entre fácil y no haga fuerza y no falsé el torque y es poca cantidad de aceite que se le pone en la rosca no es un kilo de aceite porque si no vamos a romper el blog también con el candado hidráulico que les dije que podía ocurrir y más que nada lubricar un poco las roscas solamente eso y acá yo le he hecho un poco de grasa a la cabeza del perno bien éste ya está engrasada la cabeza y el hilo tiene aceite así que lo voy a introducir aquí y así vamos a ir con los demás pernos bien ahí están todos los pernos puestos ya los voy a acercar nomás con la mano en este caso este motor lleva un dado e14 así se puede ver e14 por lo menos éste bien bien una vez apretado con la mano voy a darle el torque que se lo voy a decir ahora mejor les voy a dejar los el torque que recomienda el fabricante en la pantalla porque son hartos pasos tenemos que respetarlo tal cual está en el manual si no podemos tener el problema de que se quiebre el blog o que nos quede soplando la junta después y también para los que siempre preguntan porque este motor lleva torque en kilogramos metros más grados no existe conversión de grados a kilogramos metros newton metros no existe si el fabricante dice tantos kilos más tanto grado hay que darle eso no existe conversión como les digo de grados a otro tipo de medida después al finalizar el vídeo les voy a explicar por qué creo yo que es más seguro apretarlo con grados ahí eso va a ser mi opinión solamente siempre apretando desde el centro hacia los extremos para apretar y para soltar la culota cuando queremos sacarle al contrario bien amigos aquí ya le di el último torque que son 2,5 kilogramos metros más 213 grados cada vez que yo iba apretando los pernos cuando terminaba de apretar los pinto porque así ya sé que está apretado porque si después lo aprieto de nuevo se me puede romper el blog la culata o el perno porque lleva alto torque entonces bueno bueno ahora yo les voy a explicar de por qué creo yo que los fabricantes cambiaron el sistema de apriete de estos pernos ya que los motores más antiguos solamente te pedían cierta cantidad de libras pie o kilogramos metros newton metros pero ahora los motores estoy hablando del año 90 para acá me imagino yo te pide un cierto torque en newton metro por ejemplo kilogramos metros más grados porque creo yo que te pide ese tipo con grados ahora les voy a explicar por qué es lo que yo pienso en mi opinión no es que sea real sino que lo que yo pienso bien y esta es mi teoría de por qué los fabricantes cambiaron el tipo de apriete de los pernos de culata o de biela porque ahora casi todas las bielas las bancadas son en grados perdón son en algún torque específico más grados y por qué creo yo que lo cambiaron porque aquí vamos a suponer que esto acá vamos a dibujar aquí que esto es el plano del blog cierto aquí y acá tenemos el agujero donde va donde va la rosca donde van los pernos y suponiendo vamos a decir que la rosca por ejemplo tiene suciedad en los hilos o el perno está sucio también porque no le hicimos un buen una buena limpieza esto esa suciedad va a empezar a impedir que el perno gire entonces supongamos que le vamos a dar 10 kilogramos metros suponiendo que esta rosca de este blog está totalmente limpia aquí y la del perno igual le vamos a dar 10 kilos y el perno va a entrar casi al fondo y ahí va a dar los 10 kilos en cambio si esta rosca tiene suciedad va a dar los 10 kilos antes de que el perno baje porque acá como hay suciedad está impidiendo que el perno gire por ende este pero no va a quedar más alto que éste porque éste va a estar bien con su torque casi al final del blog y éste como acá está sucio va a quedar más arriba y no va a sellar bien la culata en este caso entonces lo que yo pienso porque los fabricantes hicieron esto que pusieron un torque pequeño en 2,5 kilogramos metros ahí es con ese con ese torque el perno va a entrar poco para adentro ya van a atrás si hay suciedad más adentro no se va a notar porque todos los pernos van a estar más menos la misma altura y con los 213 grados que le vamos a dar a todos los pernos nos vamos a asegurar de que todos los pernos bajen a la misma altura no sé si se entiende entonces por eso esto tipo de grado no tienen conversión a kilogramos metros no se puede convertir no existe una conversión porque con este torque nos aseguramos de que todos los pernos queden igual a la apretados con la misma fuerza y a la misma altura por así decirlo en cambio con esta como le dije si acá está sucio el perno va a torquear antes que éste porque acá está limpio supuestamente entonces esa es la explicación creo yo de por qué lo de por qué los motores en estos tiempos necesitan torques con este tipo de un torque específico más grado este torque del motor f8 q de gangu no sirven para ningún otro motor ahí no tengo idea misión de ustedes buscar el torque correspondiente al motor suyo y este torque es para los pernos que yo les dije que es de gangu para otro tipo de pernos nos sirve tampoco ahora voy a torquear las tapas de las bancadas del árbol de levas el árbol de levas las tapas tiene pernos con cabeza de 11 milímetros esos pernos llevan dos kilogramos metros de torque y la última etapa tiene dos pernos pequeños y la última etapa tiene dos pernos pequeños arriba de cabeza de 10 milímetros esos llevan un kilogramos metro yo torqué todas las tapas menos esta porque está que hay que poner el reten y les voy a la voy a sacar para mostrarle algo bien aquí les voy a sacar algo que en el manual de gangu que tengo no aparece pero en otros manuales de otros f8 q si aparece que si nos fijamos la tapa al sacarla acá tiene una ranura ahí y acá también ahí esto según el fabricante lleva un pegamento aquí porque acá como la culata es metálica y la tapa igual no existe un sellado aquí y el aceite como está a presión acá en esta última bancada empieza a salir por acá y después la culata queda toda chorreada con aceite para atrás y para acá por eso que hay que ponerle un pegamento acá me imagino yo debe ser alguna especie de silicona pero muy poco porque como la silicona forma juntas va a formar una capa gruesa y nos va a alterar la luz entre el árbol y las tapas porque la tapa cuando está puesta esto queda un círculo acá dentro queda un poquito más grande que el árbol para que exista presión de aceite entonces si lo dejamos con una capa de silicona gruesa la tapa va a quedar por ejemplo así levantada y va a quedar con mucha luz acá dentro y se va a empezar a rayar el árbol de leva y la presión de aceite va a disminuir entonces por eso que necesitamos poner un pegamento o muy pequeña cantidad a eso es lo que me quiero referir y como soltar el perno de aquí porque aquí el árbol de leva no tiene en ninguna parte un cuadrante para ponerle una llave no tiene entonces yo lo que hago es ponerle una llave ahí para trabar el árbol de leva uno de los camones listo ahí suelto bien aquí tengo el retén le voy a poner de este pegamento caramelo o Indian gasket que se lo he mostrado en un video anterior y acá en el borde para que selle y le voy a poner un poco de grasa acá para que el retén no quede seco el labio bien ahí quedó puesto después cuando pongamos la tapa ahí se va a apretar bien el retén aquí en esta tapa me imagino yo porque el fabricante como les dije no dice que pegamento ponerle o lo me acuerdo esto debería llevar sellador anaeróbico me imagino yo en este plano que el sellador anaeróbico no forma tanta capa pero lo voy a poner indian gasket que también es el mismo pegamento que le puse acá que dicen los que saben o lo que yo he escuchado que también sirve para suplir ese tipo de pegamento sellador anaeróbico aunque lo más correcto sería ponerle ese tipo de pegamento pero donde yo vivo no venden no venden porque yo he preguntado en todos lados y no venden sellador anaeróbico o traba el traba rosca lo venden pero no cumple la misma función no es para lo mismo aquí ven que es un pegamento que no forma capa o es muy muy delgada si se fijan acá estas ranuras que tiene la tapita esta tienen la función me imagino yo de el aceite que queda salpicando estirarlo para donde va el retén escupirlo para el retén para que el retén lo aguante pero acá para afuera de aquí para afuera va a empezar a perder aceite porque la junta de goma que ya es la tapa de válvula pasa por esta parte pero no sella esta parte de acá porque esta parte queda afuera expuesta no se parece que necesitamos ponerle algo ahí bueno si me funcionó o no ahí se los voy a mostrar más adelante bien y la última tapa donde va el depresor de freno lleva lo mismo el mismo pegamento si no el aceite se va a empezar a escapar y se va a empezar a caer de acá y en el lado de acá va a empezar a caer en la correa y eso es súper peligroso el aceite que le caiga la correa bien amigos ahí atorquee las bancadas del árbol de levas a esta tapa le hice lo mismo que a esto de acá ponerle ese pegamento por el lado plano obviamente limpiando las dos superficies antes y apretando estos pernos de 11 milímetros a 2 kilogramos y estos de acá a 1 kilogramos metro lo que si estos pernos según estoy investigando estos de afuera llevan trabaroscas así que le puse trabaroscas también y después tenemos que limpiar el exceso de pegamento que queda acá adentro acá porque cuando vamos apretando va saliendo un poco de pegamento a otro lado entonces tenemos que procurar de sacarlo para que quede con lo mínimo posible pero bueno bien amigos y acá está el depresor de freno que acá en este lado lleva un o-ring o una goma especial que tiene que venir en el juego de juntas lamentablemente yo compre dos juegos de juntas y en ninguno vino la junta que corresponde porque acá la goma debería pasar por acá también pero no viene en el juego de juntas y donde venden repuestos no venden la goma tampoco entonces tuve que comprar un o-ring nomás y pasarlo por el lado de adentro para que selle el aceite porque acá hay aceite que entra por acá ahí si se fijan va un filtro de malla ahí y después se devuelve y en la culata este agujero es por donde le llega aceite y este agujero es por donde va de retorno otra vez al cárter entonces tenemos que buscar la manera de sellar esto porque en el juego de juntas como les dije no viene nada para ponerla ahí entonces bueno y los que venden repuestos no te dan ninguna solución tampoco entonces yo tuve que buscar una goma que se acomodara ahí para ponérsela bueno ahí creo yo que va a funcionar ojalá funcione y si no funciona y si empieza a perder aceite bueno no sé que otra cosa voy a tener que inventar ahí porque no pero bueno ahí vamos a ver más adelante cómo funciona también obviamente la goma tiene que sobresalir un poco de este plano para que selle este en este caso a ver no sé si se alcanza a ver ahí sobresale un poco miren y cuando el motor está caliente la goma se expande y debería sellar más todavía bueno así que la voy a poner la voy a poner un poquito de silicona igual por la goma un poquitito para asegurarme y si se fijan acá esta parte del depresor acá se conecta la manguera que viene del servofreno queda apuntando para atrás para la pared de fuego por así decirlo del vehículo y este motor en esta parte lleva esta pieza plástica que es el porta termostato esta pieza como es plástica con el calor de los años del agua se empieza a deformar y esta superficie que cuando está nuevo es plano se empieza a torcer y empieza a perder después refrigerante por acá y desafortunadamente como yo les digo acá no venden repuesto original Renault para comprar esto la pieza original Renault porque el plástico es más duro de mejor calidad que los que venden que son chinos o de otras procedencias que no son muy buena calidad y tampoco lamentablemente no existe esta pieza metálica porque si fuera la hicieran de aluminio yo ya la tendría comprada pero no la venden así que también hay que tener cuidado al apretarlo porque si lo aprietan mucho esto se puede quebrar a estos pernos le voy a dar un kilo que son pernos pequeños parecido a los que iban acá arriba en la tapa del árbol de levas los pernos de 10 bien y acá lo que tiene bueno este sistema acá es que la tapa donde va el termostato se puede sacar porque hay una de estas piezas que viene todo unido que tú no puedes sacar la tapa esta ahora les voy a mostrar esa recomiendo no comprarla porque esa no somos de muy buena calidad la verdad en cambio si se fijan acá les saqué los pernos y esta tapa se saca como les digo hay otra tapa que aquí es todo unido y por recomendación de un amigo yo le voy a poner un termostato de 82 grados a ver donde se ve aquí se ve prácticamente no se alcanza a apreciar bien 82 grados porque este motor original de fábrica lleva un termostato de 89 grados y trabaja según mi apreciación muy al límite por ejemplo si te falla el electroventilador y no prendió hasta ahí llegó el motor entonces con esto con un termostato un poco más bajo de 82 grados puedes tener un poco más bajo control la temperatura por lo menos esa es mi experiencia y ha funcionado bien así que bueno si te acuerdas de tu método